La última update de Rust ha pasado por alto para gran parte de los jugadores, y en especial un item muy útil, el horno eléctrico. A pesar de no generar carbón, este horno es muy eficaz en comparación con un horno normal y además puede llegar incluso a sustituir un horno grande. Este horno es ignorado por los jugadores porque no produce carbón, pero tiene una gran cantidad de ventajas. Por ejemplo, podemos llegar a colocar un total de 6 hornos en un triángulo. En este vídeo os voy a enseñar todas las ventajas de este horno y cómo solventar esa falta de carbón. Antes de continuar, toca hablar del patrocinador del vídeo de hoy, InstaGaming. InstaGaming es una tienda de case de juegos donde podemos encontrar los últimos lanzamientos para todas las plataformas con grandes descuentos. Por ejemplo, podemos encontrar en la página Hogwarts Legacy, uno de los juegos del momento. Lo podéis comprar aquí para la versión de PC por tan solo 45,39€. Además también podéis ver que tiene juegos para las otras plataformas, e incluso podéis comprar aquí tarjetas de prepago para las tiendas. Así que ya sabéis, si queréis comprar juegos, hacedlo en InstaGaming a través del enlace de la descripción de este vídeo. Pues bueno, hablemos ya del horno eléctrico, es este hay tienda aquí, y si no sabéis dónde se consigue, lo tenéis en la mesa de trabajo nivel 2. Aunque también he spawneado por cajas. A mí me ha tocado bastante este último que he jugado, y bueno, lo tenéis aquí, antes de la batería grande. Si os aprendéis la electricidad, os lo aprendéis esto también, que está de paso. Esto yo creo que puede llegar incluso a sustituir este horno grande. Es cierto que no genera carbón, bueno, de todas maneras este horno genera muy poquito carbón, pero tenerlo automatizado dentro de la base, el poder colocar tantos en un triángulo, merece realmente la pena. También, ya que estamos, lo vamos a automatizar, que es lo que mola, llegar a casa, meterlo todo en una caja y que se queme solo. Así que las cosas de automatización las tenéis aquí en el tier 1, nada más empezar la rama, ¿vale? Bajando el palo solar, ya tenéis todos los ítems aquí. Cada uno cuesta 20 de scrap para prendérselo, así que es súper barato. Para empezar, estos hornos son súper recomendables si vivís en una zona de desierto, porque el pillar madera allí de palmeras es un coñazo, y con esto podéis quemar todo el rato y no hace falta ir a farmear madera. Para compensar esta falta de carbón, que vamos a tener por quemar aquí el metal, lo podéis compensar quemando madera en hornos de estos, yo lo que suelo hacer es, esto lo utilizo para el metal, ¿vale? Sustituyendo a los hornos grandes de fuera. Y los de dentro, que los uso para quemar azufre, pues bueno, consigo el carbón quemando aquí la madera para el azufre. Y si no, podéis poner aquí directamente a quemar madera suelta y que se vaya generando el carbón. También, que lo he visto hacer alguno que otro, podéis colocar muchas oderas y dejarlas aquí con madera quemando para que se genere carbón. No os recomiendo porque suele dar lag en el servidor, pero bueno, si sois un solo player o grupos pequeños, el usar este horno está súper roto, porque va a reducir el tiempo de farmeo un montón. Pues bueno, vamos a hacer el sistema eléctrico para automatizar esto en un momento. Vamos a necesitar una batería, dos apartitos de estos, adaptadores, dos para cofres, ¿vale? Y luego la cantidad de hornos que pongáis. Yo voy a poner seis, pero podéis poner cuatro si queréis, ¿vale? Luego combinadores para poner varios paneles solares, bueno, si usáis molino o no, y luego un par de switches para alimentar cada uno de estos y un interruptor. Este horno eléctrico no consume prácticamente nada, cada horno consume tres, así que con un par de paneles solares debería de servir. Vamos a empezar en el tejado, voy a poner cuatro paneles. Yo creo que con eso valdrá. Vamos a poner ahora un par de combinadores, otro por aquí, ponemos uno más y llevamos la señal de los dos. Y vamos a llevar esto a la batería. Vamos a poner un interruptor para arrancar todos los horno a la vez. Y voy a colocar un par de ramificaciones para alimentar todo. Llevamos aquí el output hasta el interruptor. Y llevamos esto al power in, al power out. A cada una de estas ramificaciones le ponemos tres, ya que los hornos solo consumen tres de electricidad. En el caso de que vayáis a poner seis hornos, como he puesto yo, tenemos que cablear primero este del fondo y luego colocar los otros, ¿vale? Ya que si no, no se llega con la mano a cablear esto. Como veis sufre muy poco daño al quitarlos, así que, bueno, los podéis quitar un par de veces, no pasa nada tampoco. Pues nada, le colocamos el adaptador aquí, aquí, de paso lo voy a colocar en los cofres. Este va a ser el de material de entrada, llegáis aquí y tiráis el metal y demás para que se cocine. Y aquí para que se ponga lo cocinado. Y nada, ahora alimentamos con el cable, voy a ponerlo de verde. Y cada branch out, pues os lo lleváis al horno. Lo tenéis que conectar al power in, que está por aquí, por ahí, y hacemos lo mismo con este. Recordad que esto lo podéis replicar para los hornos normales, es igual, ¿vale? Y vamos a necesitar este aparato que antes no os lo enseñé, que se me olvidó, el divisor industrial, tenemos que colocar tres para entrada de material, ponerlos un poco separados que se tienden a muggar los tuberías. Y luego vamos a necesitar tres de estas también, ¿vale? Para el sistema de salida. Esto va a ser para que entre el material a los hornos y esto para que salga. Vamos a colocar aquí los transportadores, que se llaman transportadores, sí, transportador industrial. Necesitamos dos, ¿vale? Que también necesitan electricidad, consume dos de electricidad cada uno, así que ponéis aquí un par de extra. Ya puse estos dos, que como veis tienen dos de electricidad, así que me lo llevo ya para alimentar esto, lo llevamos al de por input. Vale, este va a ser el que meta metal en los hornos, así que le voy a poner metal en los filtros y este de aquí, que va a sacar el metal cocinado, le voy a poner fragmentos de metal. El azufre, como dijimos, lo cocináis en estos para generar algo de carbón. Pues bueno, este cofre que dije que era para meter el metal a cocinar, lo pongo aquí, subo el tubo y lo conecto al input. Y aquí cojo este, la entrada, lo pongo por aquí y me lo llevo a esta salida, ¿vale? Ya que por aquí va a llegar el metal. Voy a pintar los tubos ahora de colores para diferenciar. El rojo va a ser la entrada de material. Pues bueno, esto me lo llevo por aquí, lo enchufo aquí, esto por aquí y este aquí. Hacemos esto para tener seis entradas, ¿vale? Ya que van a ser seis hornos y de aquí tenemos dos, aquí tenemos también dos, pues necesitamos uno más para tener una entrada extra. Ahora nada, llevamos el rojo del output aquí, lo tenemos con el input y haríamos lo mismo con el horno de aquí abajo. Recordad pasar las tuberías por la parte de arriba, ¿vale? Así. Ya que luego para cerrar esto vamos a colocar los muros bajos, ¿vale? Y si no, no cierra. Y nada, cambiamos esto ahora por azul para hacer el sistema de salida y diferenciar. Cogemos el output y lo llevamos por el mismo sitio y lo metemos en uno de estos. Metemos aquí, ¿vale? Bueno, aquí irían los tres hornos de arriba, aquí irían los tres hornos de abajo y nada. Luego los combinamos en este, por ejemplo, en este de aquí en medio, lo combinamos aquí. Y esta salida la llevamos a este de aquí y ya se mete entonces el metal cocinado en este cofre. Pues nada, ahora solo quedaría añadir dos hornos aquí arriba, dos hornos aquí abajo y replicar lo que he hecho. Voy a arrancarlo para que veáis que funciona, ¿vale? Tenemos aquí metal. Estos aparatos hacen un poco de ruido, así que si tenéis una base de dos plantas y tal, recomiendo ponerlos arriba porque a veces molestan un poco. Pues bueno, le damos al horn, arrancamos estos dos y como veis el horno ya enciende. Debería apagar y encender todo, vale, ahora enciende, sería un bug. Pues bueno, aquí se iría quemando el metal y ya veis, esto mientras esté on estas dos cosas, pues bueno, aquí se va guardando el metal que se queme y de aquí se va pillando el metal para quemarse. Esto, la verdad, no está haciendo tanto ruido, normal suele hacer tanto ruido, pero no sé si al estar en el techo hacen menos ruido. Podéis probar, yo no los escucho tanto, cuando está en una pared sí que hacen ruido. Y nada, yo recomiendo colocar este sistema y dejar de utilizar los hornos grandes de fuera. Yo creo que todos los aparatos que tenemos aquí puestos en una run de metro os los sacáis perfectamente y en vez de gastar la scrap en el horno grande para afuera, como os he dicho, pues lo gastáis en esto. Y pues bueno gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Sé que las cosas de esta update pueden parecer aburridas, pero son muy útiles. Así que nada, si os ha gustado el contenido, apoyadlo con una suscripción y un like. Y como siempre, antes de darme un agradecimiento especial a todas las personas que aparecen en pantalla por hacerse miembros del canal. Nos vemos en próximos vídeos. ¡Gracias!